Hay que buscar para encontrar, hay que encontrar para seguir. Y no importa dónde fuiste, dónde vas. ¿Qué sentís? ¿Qué buscas? ¿Cuándo es el momento de soltar? Luego de tomarme un tiempo fuera de mi trabajo en la actuación, me di cuenta que era hora de un nuevo recorrido. Y decidí viajar durante una semana por mi país, Ecuador. Solo, sin dinero y sin teléfono. Viajando a dedo, comiendo lo que la gente me brinde y hospedándome donde me reciban. ¿Por qué? Porque estoy convencido de que se puede confiar en el mundo. Que hay mejores personas de lo que se cree. Que necesitamos menos cosas para vivir de las que desesperadamente buscamos. Que cuando abrimos el corazón tanto para dar como para recibir, todos somos bienaventurados. Esta es mi historia tal cual la bebí. Y así damos la bienvenida. Buenas noches con todas y con todos a este programa de El Buscador. Y como siempre, pucha, deberíamos variar un poquito. Deberíamos tener un invitado no tan bueno. Todos los invitados son excelentes en este programa. Y hoy día tenemos a un invitadazo que ya, como ustedes vieron, con eso ya debería acabarse el programa. Ya se vio la esencia y el corazón y el talento que tiene esta persona. Hablo como que no estuvieras aquí. ¡Fuerte el aplauso, por favor, para Roberto Van Rique! ¡Qué lindo! Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Bien, bien. Feliz de que estamos aquí disfrutando este momento que hace rato quería. Nosotros más felices de que estés aquí. Bueno, ¿has visto el programa? ¿Cachas cómo es? No, primera vez no pasa nada. Prefiero que no hayas visto. Solo he visto un poquito de redes, pero muy poquito. Bueno, hoy día vas a verlo completo porque vas a estar aquí. Y la primera pregunta es, ¿te has googleado? Una época lo hacía mucho y luego entendí que es mala idea. Y no lo hago hace como 10 años. Bueno, hoy es una excelente idea. Hoy es una excelente idea porque es lo primerito que vamos a hacer. Vamos a googlearte. Vamos. Arrancamos. Media vuelta. Vamos a buscar Roberto Van Rique. Oye, ¿por qué es mala idea googlearte? Porque siento que es una visión de quién eres que no depende de ti en gran medida, digamos, ¿verdad? Que está sujeta a un montón de factores y que por ende lo que trae a mi vida es de aporte realmente nada. Es solo esta es la visión de tal persona, esta es la visión de tal medio, esta es la visión de tal país sobre quién soy. Y yo no estoy aquí para vivir mi vida en función de las visiones de los demás, sino para construir la mejor visión que yo pueda. Así mismo, pero bueno, de hecho, hasta el Wikipedia, que es, digamos, la página más personal, no es escrita por vos. Ah, sí, yo no sé qué es la página. No se puede, no se puede. Ahí dice, mira, por ejemplo, ahí sale Roberto Van Rique, eres Miranda, eres un actor modelo ecuatoriano. Ajá. ¿Y vives en México? Dato curioso, estoy nómada en este momento. Viví en México hasta junio del año pasado, de ahí me fui seis meses a Bogotá, y en este momento estoy sin casa. Bueno, esta es tu casa. Gracias. Teleamazonas es tu casa. Oye, ¿qué le agregarías a esta descripción? Roberto Van Rique. ¿Qué quitaría? ¿Puedo quitar? Claro. Qitaría el modelo, totalmente. ¿Era no es modelo? Nunca lo he sido. Pero de cierta forma eres, o sea... No, no, he modelado, eso no te hace modelo. No, tú puedes pintar y eso no te hace un pintor. Verdad es, yo cocinero soy chef. Ahí está, te explico, no, yo no me identifico para nada como modelo. Ya, entonces, por favor. Preferiría actor y ambientalista, por ejemplo. Eh, ahí está bien. Te explico. Si está viendo la gente que maneja la página de Wikipedia, por favor, actor y ambientalista. Ahora vamos a ver tu Instagram. Si le manejas, si le... Sí, sí, yo soy yo, total, total, total. Oye, un montón, cinco mil publicaciones, más de casi seis mil publicaciones, tienes 3.2 millones de seguidores, o sea, tienes un pequeño país. Qué loco. Bueno, ¿qué posteas aquí? Aparte de tú, diga usted de tú. ¿Qué te digo? Es un poco de mi trabajo, son temas ambientales. Creo que esos dos posts, arriba a la derecha, son los más importantes. Eso es mi visita a la reciente catástrofe en el Páramo, en el norte de Ecuador, en la Reserva Ecológica del Ángel. De esa etapa de ambientalista vamos a hablar más adelante. En general, en tus redes, publicas cosas también personales. ¿Quién es él? Él es mi padre. Él es mi padre, que partió este plano hace 19 años, me parece, 18. Ajá, entonces seguramente ese post habrá sido... Ah, no. Junio es el Día del Padre, veo que fue el 17 de junio. Confírmeme si es que fue domingo, por favor, confirme. Yo no me acuerdo. No, es que has cachado que es el mes de la madre. El Día del Padre. Siempre nos hacen hablar, pero hasta cachar. Pero ahí obviamente significó alguien para ti. Sí, fue un tipo excepcional que nos regaló un montón de lecciones muy, muy, muy significativas a los hijos. Si tuviera que elegir así alguna para regalarte, para compartirte... Fue, por ejemplo, cuando lo diagnosticaron con cáncer, le dieron dos años de vida y él nos reunió a los hijos y nos dijo, ya les enseñé a vivir, ahora les voy a enseñar a morir. Y abrazó ese proceso con todo el optimismo, con todo el sentido del humor por sobre todas las cosas, con toda la fuerza del estoicismo, cero quejas, cero quejas y sobre todo con cero miedo a la muerte. Qué grande es eso. Bueno, porque tú eres del chiquito, ¿no? Sí. Ahí está. ¿Y este eres tú? Sí. ¡Ve que boñí! Cierto. ¿Y con quién estás? Esa es mi mamá. Oh, mamita. Sí. ¿Y ahí dónde están? ¿Te acuerdas? ¿Tienes alguna idea? Esa es la más remota idea. Sé que aquí no se nota, pero se ve como una playa. Fíjate que sé que fui concebido en Quito. Eso es un detrás. Interesante, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo sabes? Porque yo asumo que me hicieron escuchando El Chavo, pero no sé dónde. Pero a ti... Yo creo que podemos confirmar que te hicieron escuchando El Chavo. Yo creo que no... O sea, te asumo. Podemos desearlo por hecho. Asumo por cómo salí. Sí, sí, sí. Pero de ahí, ¿cómo sabes? Pues la información que fue transmitida a mí, en efecto, me dijeron. No sé por eso. Pero con detalles, sí. No. Pusimos el supply, así. Ah, no quiero mucha información. Solo sé que fui concebido en Quito. Y tal vez por eso tengo tanta conexión con esas montañas. Bueno, ahí están con tus papis. ¿Es siendo el chiquito mimado? Es que no solo soy el chiquito. Además de ser el último de cinco, mis cuatro hermanos mayores fueron muy seguidos y nueve años después yo. Entonces yo soy una mezcla entre el último de cinco e hijo único. Hay esa teoría de que si han pasado más de ocho años entre un hijo y otro, su mentalidad es de hijo único. Sí, cacho. Sí puedo cachar esa. Y también para los papás les coge de nuevo. Vea, qué lindo. Este es del colegio de ley. Sí, jardín de infantes. ¿Por qué estás ahí? Bien peinado. Mi hermano, mi persona favorita en el mundo. Es Gustavo Manrique, mi hermano, el que me sigue, él ahí digamos que yo tenía que cinco, ponle, cuatro, cuatro ya. Y es mi persona favorita en el mundo porque de verdad es un tipo con un corazón y una psique y un compromiso con hacer una diferencia en el planeta único. Qué lindo. Ahí está. Y esto es lo que publicas personal tuyo en tus redes. Tu familia publicas. No vimos mucho de ti joven, adolescente. No vimos esa etapa, o sea, de colegio. Me puedo poner trascendental con eso, pero no me gustó mi época del colegio. No me gustó mi colegio, no me gustaba el entorno, era un colegio solo de hombres, de curas, no conecté nada, la creatividad no era un valor en ese contexto. Entonces yo creo que es una época que tengo así como que pasemos por eso rapidito. Pero en esa época ya sentías que querías ser, digamos, artista, querías hacer algo o qué querías ser de grande. No, en lo más mínimo. No sabía que quería. No recuerdo haber tenido como un norte claro. Lo que recuerdo es que no estaba en un entorno en donde era favorable que a mí siquiera se me ocurra algo como ser artista. ¿Y con quién estás ahí, aparte de la piscina? Mi madre, mi madre, mi tesoro, es increíble, es una mujer increíble. Mi madre es una mujer con una inteligencia y con una sensibilidad y con un corazón muy especiales. ¿Y qué tienes de ella? ¿Qué tengo de ella? Yo creo que tengo los valores. Mis papás nos transmitieron unos valores muy claros y muy firmes que tienen que ver con cómo llevamos nuestra vida. Sí, lindazo. Qué linda, qué linda. ¿Quiénes son ellas? Tres de mis 16 sobrinos. ¿16? Yep. Y vos eres el tío preferido, obviamente. Pero yo no debería decirlo. Pero ya dije. ¿Qué voy a hacer? Ya dije. Pero a ver, ¿quiénes son ellas? ¿Son hijas de...? Bachita, hija de mi hermana Beatriz. Ana Cristina, hija de mi hermana María Elena. Y Gaby, hija de mi hermana Beatriz también. Ya. Y tengo ocho sobrinas nietas. Y acaba de ser el primer sobrino nieto. O sea, tengo nueve sobrinos nietos. O sea, soy tío abuelo por nueve. Bien está. Sí, matemáticamente sí se da. ¡Ah! Es más, esta es la desgraciada que me hizo tío abuelo. Digo, mi sobrina adorada que me regaló el hermoso título de tío abuelo. ¿Cómo se llama? Valentina. Valentina. Ajá. Qué linda. Y qué mirada, ¿no? Está miedo. Está gente de juzgadora, además. Ah, algo mal, pues. ¿Por qué me sacan? Dale la cara. Dale la cara, a ver si ahí te quiero ver. En este programa encima más. Ajá, ajá. Y con este. Sí, es como que te están mirando mal porque pediste pizza con piña. Ahí. ¡Guau! Se fueron a 2012. Y qué loco. Mira, esto fue un 29 de febrero. Ver, justo. Año y sexto. Qué loco. ¿Crees en esas coincidencias de la vida? O sea, tú eres de los que ve el reloj y dice 11-11. No es que significa nada, pero dices... Sí, totalmente. Sí. Totalmente. Es más, ya vi que tiene 44 me gusta. Justo tengo 44 años. Todo significa algo. Todo. Todo. Todo está concatenado. Si sube el petróleo y baja el arroz. Todo está concatenado. Aquel y... Uy. Qué belleza. Él es mi ahijado. Él es mi sobrino, el número no me acuerdo. Claro. Y es mi ahijado. Ya. Bueno, hablando de trabajo. Tu carrera comienza aquí. ¡Guau! ¿Te acuerdas de esto? Oye. Justo aquí, en Teleamazonas. Entonces, Buen Lote. Buen Lote fue mi primer programa en televisión. Mi primer gran programa en Televisión Nacional, porque había hecho un par de programitas chiquitos de presentación de videos y así. Y esto era mientras yo estudiaba publicidad. O sea, que yo realmente lo veía como un cachuelo también. Esto no era, quiero trabajar en tele. Es a donde voy. Aprovechando que me llamaron, lo hago. Y surge por una llamada de Carlos y Casa, que tal vez ubicas, que fui un productor no de mucho tiempo, que me dijo, tú sirves para esto. Bueno, ahí ya tenías idea que querías ser actor o no. No, para nada, para nada. Yo era publicista, publicista, publicista y punto. Por eso te digo, eso era un cachuelo. Y aprendí, sales a esto y eres actor. Ajá. ¿Cómo, cómo, cómo sale? La cronología es así. Ya. Me graduo a la universidad, me va súper bien, me graduo con premio, todo. De verdad, era buen publicista. Monto una mini agencia y trabajo un año, me va súper bien. Tengo cliente canal de televisión, banco, tucutur. Y un día, de pronto, de la nada, me despierto. Esto no me hace feliz. ¿Qué? Sí, no, pero si te va tan... Da igual, esto no me llena. De la noche a la mañana, porque fueron cinco años de carrera, la tesis y la agencia. Y de pronto dije, por ende, no, esto no es. Y cerré la agencia. No sabía qué me iba a dedicar. Un amigo que vivía en Perú me dice, vente, el canal de televisión para el cual trabajaba, estaba coproduciendo una novela allá y me dice, oye, ¿por qué no haces casting? Hice casting, no quedé, pero la productora me dijo, tenemos un taller para jóvenes actores principiantes. ¿Te gustaría tomarlo de manera gratuita? De una. Y en ese taller dije, esto es. Y regresé a Ecuador y ahí empezó mi proceso. Ahora, comenzaste la actuación y también hiciste algunos cachuelos. Eso, sí, no, me encanta. Yo sí podría tener en mi Wikipedia actor y presentador. Te gusta presentar. Yo sí me encanta presentar. Me encanta presentar. Y podría, y espero seguir haciéndolo, porque de verdad que lo disfruto un montón. Hiciste algunas cosas con baile, ¿te gusta? Ve, qué lindo, ahí está. ¡Qué hermosura, Rosita la taxista! Sí, ese reality que viste era un reality de baile. Ajá. Esto, aquí ya estaba actuando internacionalmente. Venía cada vez que había la oportunidad de participar como en producciones nacionales. Hacer pequeños actuciones especiales y así. Ya, lindazo. Pero queremos ahondar un poquito más en tu carrera. Y al volver, tenemos mucho más con Roberto y sus coincidencias, porque no solamente actuó aquí, sino también ya actuó allá. Y según palabras de ya un invitado que estuvo aquí, abrió las puertas. Dice, ¿aquí vamos a toda época de conserje? No, abrió las puertas para más artistas en el exterior. Así que volvemos aquí con El Buscador. Y seguimos aquí en El Buscador en red. Y buscando, buscando, vamos encontrando. Y lo que hemos encontrado realmente corroboran los hechos. O sea, yo creo que hay una fiel copia del original en las redes de lo que ha sido la vida de Roberto, porque aquí estuvo Danilo Carrera. Y dijo que tú abriste la puerta en muchos aspectos para la internacionalización de los actores ecuatorianos. Así que, ¿tenemos la evidencia? ¿Quieres ver? A ver, por favor. Ahora, te quiero que me cuentes cómo fue. ¿Cómo fue? A ver, mira eso. Sí. Felicítame. Estabas en Ecuador y ahora trabajas en producciones internacionales. ¿Cómo se hace este paso? Como siempre. Durante esos tres años en los que estuve trabajando aquí, dije, quiero proyectarme internacionalmente. Y para eso tenía que salir yo. El trabajo no se iba a ver afuera. Yo literalmente. Bueno, hasta desde aquí estoy. Exacto. No. Entonces decido mudarme a Bogotá, que era como un epicentro nuevo en producciones de un tiempo atrás. Y me voy. A empezar de cero. A buscar manager, casa, visa, clásico, actor, luchando en la... ¿De qué vivías? Mercado nuevo. Yo vivía de cachuelos de modelaje. Ya. Pero cuando digo de modelaje, no te lo imagines tan... Tan... Glamoroso. Glamoroso, ¿no? Más que nada de evento. No, no. A ver, hay diferentes tipos de modelos. Sí, exacto. Yo soy modelo de cursos ortopédicos y crema de ojos para pies. Pero de eso viviste dos años. Sí. Si eran los dos años, ¿y qué pasa? Pues dos años haciendo casting, me topo con puertas cerradas, ¿no? Por ahí me salía un capitulito por ahí, ¿no? ¿Ah, sí? Claro, por ahí. O sea, si había. O sea, algo, ¿no? Extra. Algo, pero... Extra no, extra no, porque... Pero... No, no, no. No hacía extra. Pero sí hacía personajes re contra hiper, súper mega secundarios, ¿no? No, este, pronto, tengo un casting para RTI, para la novela, para una novela de Telemundo. Ya. Y era mañana a las nueve de la mañana. Pero también me salió un comercial. Comercial era la joya de la corona de mis cachuelos, ¿no? Con eso ya vivía tres meses. Y el comercial era a las once y media. Y el casting era a las nueve. Y era como, podría, pero al mismo tiempo está apretadito. Y en Bogotá. Y en Bogotá. Que no es que quede la cosa a la vuelta. Exacto. Y dije, no. Sí, con eso vivo tres meses, pero yo estoy aquí por la actuación. Y no me voy a dejar distraer con la urgencia que da el saber que eso te va a dar de comer. No me voy a dejar distraer con eso, de mi objetivo principal. ¿De dónde viene esta determinación? Porque te cacho, esta capacidad también de decidir. O sea, si bien te viene la duda, pero dices, no, a ver, este es mi objetivo. Porque vamos a hablar de más cosas y creo que tiene la misma tónica. Sí, yo me haces esa pregunta y visualizo a mis padres en modos muy distintos caminando con fuerza hacia su objetivo. Pues es que entonces decido renunciar al comercial, llego al casting, hago el casting y me dicen, te fue muy bien. Súpera tiempo, digamos, que hasta ahí hubiera podido llegar al comercial, fue rapidito. Te fue muy bien. Te quiero ver en un personaje más importante. Puedes volver en la tarde. Ya. Y ese personaje que viste ahí es Sebastián Villanueva, de la telenovela Victoria, que es para el cual hice el casting en la tarde. Cosa que no hubiera podido si hubiera tenido el comercial. Entonces yo tuve la fortuna, después de todos esos años de estar peleándola, ese par de años de estar peleándola, de entrar en Telemundo con un personaje muy relevante. Era el yerno de Victoria Rufo. ¿Quita grande ahí? Imagínate. Victoria Rufo, Google en Huambra, eso también Google en quién fue Victoria Rufo. Sobre todo Huambra, digamos, porque nosotros... Sí, sí, nosotros sabemos tal cual quién fue Victoria Rufo. Bueno, de ahí llega Sin Senos, si hay paraíso. Sin Senos es el proyecto más, digamos que sí partió mi carrera en dos. ¿Ya? ¿No? Para cuando había hecho Sin Senos, yo había hecho ya siete novelas con Telemundo. Todas habían sido exitosas. Sin Senos realmente parte de la carrera porque esto fue un fenómeno. Eso es lo que hace que mis cuentas se disparen y yo pase de 300 mil seguidores a un millón en tres meses, una cosa así. ¿Y cómo te pegó a vos? ¿No debe ser fácil pasar precisamente de esto de, bueno, me reconocen en la calle, seas el que soy, soy esto? Ah, soy el de Sin Senos, ya eres mucho más reconocido. Bueno, mi logística de vida hacía que sea muy llevable. ¿A qué me refiero? Yo vivía en Bogotá trabajando para Telemundo. Telemundo es una empresa estadounidense que produce en varios lugares, México, Colombia. Entonces yo en Bogotá producía para Estados Unidos. Por ende, las novelas de Telemundo en Colombia no salían en el prime time, en el horario estelar de la noche. Eran novelas extranjeras. Y como novela extranjera salía al mediodía o en la tarde. Entonces yo donde vivía no era él, yo era este chico. ¡Ay, no he visto el que salió en la novela esta! Y él fue bien, ¡ah, buf! Pero ha tenido seguidores, claro. Y luego salía de Colombia, me iba a Estados Unidos o a otros países donde Telemundo, el prime time, y ahí se vivía la locura de... Pero a pesar de esto no te haces rico, o sea, teniendo los papeles para hacerte rico. Vienes de Ecuador y participas en un montón de cosas, o sea, no... Bueno, por ejemplo aquí. Bueno, se enchufa también que pasa lo mismo, también se ve bastantísimo en México, se ve bastantísimo... Más afuera que acá también. No saben lo cool que quedó nuestro sketch. Es lindazo. Está muy bueno. ¿Te gusta la comedia? Amo la comedia. Porque ahí tienes esto también, por ejemplo, eres presentador. Sí, eso fue una experiencia increíble, presentador de reality, formato turco en Colombia. ¿Verdad? Ya lo habían hecho en otros países y esta vez Colombia compró el formato. Yo me voy a Dominicana, se estrena el programa, empiezo a ver en redes el impacto del programa y todo el mundo, qué horror, qué espanto la narración de Roberto Manrique, por qué le da por hablar, que se cae este hijo de tal por cual, por qué se le ocurre hablar. Ya es cuando dejaste de googlearte. Como si fuese una cosa mía, como si fuese que yo de loco estaba hablando y no porque es un formato que te ponen a hablar. Me hicieron pedazos, pedazos. Esa Colombia que yo empezaba a conquistar, que ya te había dicho, ¿verdad? Estaba ahora toda en contra mío. Fue súper duro. Pero en redes, en la calle no debe haber sido así. No sé, yo estaba en Dominicana. Por eso, pero ya lo que volviste, no, 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 te han de ver y decían, qué lindo. Es que falta todavía, todavía no llegamos a la parte en que vuelvo, todavía no he ido al desenlace de la historia. Te me estás adelantando. Solo ves, solo ves las redes y hasta ni ganas de volver. Exacto. Tun, 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 destruido, 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 destruido por todos lados. Me meto a Twitter. Por primera vez, gracias a la narración de Roberto Manrique, puedo disfrutar de estos programas. Hashtag, soy no vidente. Al día siguiente, yo tenía que pararme a hacer algo que yo sabía que todo Colombia estaba odiando. Y ese mensaje fue mi gasolina para yo pararme ahí y no hacerlo para el resto del país, hacerlo para la persona a quien le estaba cambiando una hora de su vida. Qué lindo. Imagínate. Qué lo bestia. Y precisamente se trata de eso. Nadie es monedita de oro, pero tampoco sabes a quién y con qué afectas a tu trabajo, ¿no? Y puedes elegir en dónde te enfocas. Y hablando, ¿disfrutas también de esto? Es más presentación y es presentación, además, junto a una mujer increíble que es parte de mi vida. ¿Hombres? Carmen Villalobos. Ah, ¿y esos premios qué eran? Esos son los premios de Binovelas Colombia. Es que Sin Senos me regaló una cosa muy bonita, en realidad. Sin Senos fue el primer proyecto de Telemundo que llegó a horario estelar en Colombia, porque es una historia muy colombiana. Entonces, eso que te conté hace un rato, de era el actor este bien conocido, pero también tuvo un momento en donde transicionó a, en un canal, era el presentador del reality que te decía, y en el otro estaba en Sin Senos. No competía conmigo mismo por media hora. Y estos son eventos ambientales. Bueno, con tema ambiental. Premios verdes. Premios verdes. Un evento que exhibe, conecta y premia los 500 mejores proyectos socioambientales del continente. Son parte de mi vida desde hace 11 años. Y como siempre digo, yo estaré ahí, siendo el embajador y presentador de la gala final. Cada año llueve, truena, relampaguee o me contrata Spielberg. ¿Dónde viene tu interés por el... Más allá de que deberíamos interesarnos todos por el ambiente, en el aire que he vivido muerte? Claro. Es del aire que respiramos, pero ¿de dónde nace este interés? Diría que hay una cosa innata desde niño. Siempre empecé, yo hacía campañitas desde niño y no teníamos árbol de Navidad porque yo fregaba en mi casa y así. Y eso se fue cultivando por distintos factores en mi vida, como el hecho de tener una audiencia a la cual dirigirme. Entonces dije, no, pues tengo que hablarle de algo importante y este tema es evidentemente importante o influencias como mi hermano Gustavo, que es tremendo ambientalista. Nico, en pocas palabras, ¿cuál es la solución? Yo tengo una charla que se llama Juntos por la Tierra, el viaje que me enseñó la fórmula para salvar el planeta. Ok. Ah. ¿La haces? La doy, sí. No, pero no solamente a la charla, sino haces lo que dices. Sí, yo creo que sí. No es fácil, pero sí. Y te puedo sintetizar la fórmula si quieres. Por favor. Ajá, entonces, la fórmula es trabajar en equipo, pero la clave está en no solo con quienes se nos hace fácil, sino siendo capaces de unir fuerzas, incluso con quienes nos cuesta, con quienes piensan diferente. Y para eso hay que trabajar en uno mismo. Bueno, y hay palabras, pero la acción te veo que haces, o sea, no solamente porque está grabado, pero digamos, te involucras en estas cosas. Las campañas, ¿tú buscas las campañas o las campañas te buscan a ti ahora? Hay las dos cosas, ¿no? Por ejemplo, eso que estamos viendo ahora es mi campaña. Eso se llama Juntos por la Tierra. ¿Te lo cuento ahora o tienes todo un segmento pensado para Juntos por la Tierra? No, no, yo quiero, yo quiero. Le cito que me cuentes ahorita. Ya, listo. Entonces, el 2019, después de la última temporada de Sin Senos, de pronto yo quedo con un tiempo, en mis manos con el que no contaba originalmente, y decido, resumiendo, viajar de Quito a Santiago de Chile, o sea, Ecuador, Perú y Chile, completamente solo y totalmente sin dinero, intercambiando casa, comida y transporte, por la promesa de plantar árboles. Ahí conversamos, me acuerdo. Exacto. Ahí conversamos. Exacto, exacto. Y cuando digo solo es solo, sin equipo de producción, y sin dinero es sin dinero, le entregué mi billetera a mi mamá, en una ceremonia chamánica, el día en el cual salí, y viajé a punta de acercarme a la gente, a decirle, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, estoy haciendo una campaña, que seamos Juntos por la Tierra, por la cual estoy viajando solo y sin dinero, intercambiando casa, comida y transporte, por la promesa de sembrar árboles. ¿Usted me pudiese dar algo de comer, y yo sembré árboles en su nombre? ¿Sí? ¿No? Gracias. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Ayudo que eras guato. Sinceramente. Te la cambio. Ayudo que soy carismático. Ya, bien. Ajá, ajá. Ahí estamos bien. No, no, pero no, yo creo que sí, sí, sí. Pero te la ajusto un poquito. Es más el carisma. Eso sí, tienes que sentir que es alguien que vas a llevar a tu casa y no te va a matar. No, además creías en el proyecto. O sea, realmente lo que decías tenía ese fin noble, digamos. Y en algunos puntos también ayudó la fama. O sea, por supuesto no pretendo que solo por el propósito o solo por el... Mientras me llamas al sur, menos y menos y menos y menos. Pero por supuesto también era un factor como parte de la fórmula. Prometí plantar 33.494 árboles a todos los que me dieron casa, comida y transporte y pues finalmente hicimos una campaña por la cual pude saldar la deuda. Pero aquí ibas solo, ahí pusiste el teléfono en una piedra y te grababas. Siempre ibas solo. Solo, 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 solo. Solo, 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 solo. 28 días solo y sin dinero. Con un celular, perdón, sin redes sociales y con un número de WhatsApp nuevo que solo tenía una productora que es la única persona con la cual chatí ese mes para poder estar presente y concentrado. O sea, usted es loquito pero en bien. Eso, eso, sí. Y la gente podía viajar conmigo en redes sociales a pesar de que yo no tenía redes gracias a que yo le mandaba material a la productora y ellos editaban. Claro. A lo de este. Y parte del desapego fue que publiques sin que yo apruebe. Además, no te desvinculas de otras causas. No solamente creo que parte del ambiente, nos llevamos del ambiente, está bien nosotros, cómo nos sentimos y cómo nos llevamos. ¿Cómo colaboras con diferentes causas? Ahí estás justo en Solca. Sí, en efecto. Pues para mí lo ambiental es inseparable de lo social. Mi causa es socioambiental. Entonces, sí, todo lo que tiene que ver con el planeta resueno con ello, pero también todo lo que tiene que ver con el ser humano. Entonces todavía me involucro con otras causas como ahí estoy con Solca o en este momento estoy colaborando mucho con una que se llama Ayuda en Acción que trabaja en llevar oportunidades a comunidades en Ecuador. Por ejemplo, la oportunidad de tener agua. Imagínate, ¿no? En otros desarrollos incluso, emprendimientos y tal, pero desde cosas como aquí falta agua y aquí pueden desarrollar un chocolate. Entonces estoy empezando a colaborar con ellos y sí, es parte de mi vida. Siempre ha sido, ¿no? Es parte de quien soy. Y esto fue hace poco. Eso fue triste. Sí, eso fue hace poco y fue una coincidencia dura pero afortunada. Yo estaba pasando el fin de semana en Otavalo y unos amigos de la Fundación Cumbres Blancas que trabajan por Los Páramos, con quienes estoy en contacto y con quienes ya habíamos planeado ir allí justamente hacer otras cosas de concientización, tenemos un grupo, ponen, estamos con incendio, esto no puede ser, lleva dos días, ¿qué? Entonces me fui para allá, estaba solo tres horas y cuando llego me encuentro con esta devastación. O sea, imagínate, después de dos días de incendio, eran montañas y montañas y montañas de páramo, ya absolutamente quemado. Y me fui corriendo al Wi-Fi, publicamos esto y la verdad que fue conmovedor ver la respuesta de Ecuador y ver cómo se logró por lo menos al cuarto día. Sí, que sea placa. Y el páramo es importante, todo el mundo piensa que el páramo es allá, botadito en el páramo donde no hay nada, pero el páramo es importantísimo para que tomemos agüita. Exacto, exacto. El páramo es agua. Quédense con eso. Gran parte del agua que se toma en las comunidades tiene todo que ver, y en ciudades tiene todo que ver con el páramo. Bueno, y ahora este es el verídico Platy Persona. ¿Platy Persona? O sea, cuéntame este proyecto, fue al desnudo. Ajá, entonces, eso es Juntos por la Tierra. Lo que te acabo de contar en todo mi viaje, ¿verdad? Entonces, cuando lanzo mi campaña para pagar los 33,494 árboles que te comentaba hace un rato, hago toda la promoción que puedo para lograr pagar la campaña, ¿no? Y dentro de esa promoción, los amigos de la revista Imagen Miami me dicen, oye, ¿te gustaría? Pues me gustaría hacerte una entrevista. Y yo como, ay, Dios mío, ahí sí estoy en bola. Este, entonces... ¡Jesús Marijoso! ¡Maldío, vaya, mamá, ya no vea! Ah, sí. ¡Está llucho! Ajá. Aquí, aquí subió así. Ajá, ajá, ajá. Fue el rey, así. Y entonces yo les digo, ah, sí, fantástico, hagámoslo. Pero ¿saben qué? Si me dan portada, yo por este tema sí puedo hacer una portada desnudo. Les gustó la idea, les encantó la idea, se superconectaron. Claro, perdón, perdón, nuevamente, ¿por qué eres vos? Imagínate que yo les digo, quiero buenas revistas de la otra. Quiero hacer una portada desnudo. Si yo, pues, el editor, yo digo sí. No nos llame a las órdenes de la mareo. La rompemos en rating. No, porque la idea es causar sensación de lástima. La rompemos. Pero bueno, pero ve, está lo bestia, o sea, son fotos artísticas. Buenas, ¿no? Bien, bien, bien positivas. Cierto, sí, sí, sí. Ese era mi requisito, digamos, que sí transmita el mensaje que queríamos transmitir, ¿no? Oye, lindazo, ¿no? Realmente el compromiso, como digo, esto es trate en persona hasta con el cuerpo. Pero, al volver, vamos a conocer a una integrante muy especial de tu familia. Así que volvemos con más de El Buscador en Red con Roberto Manrique. ¡Chin! Y aquí seguimos en El Buscador en Red junto a Roberto Manrique aprendiendo un montón de lo que sabíamos, pero lindazo saberlo en primera persona. De eso se trata El Buscador. Y vamos a ir buscando ahora en Twitter. ¡Uy! Es el Twitter, antes conocido como X. ¿Te gusta Twitter? No. ¿No te gusta? No, lo cerré en la pandemia. Bueno, igual vamos a rescatar algunos de tus videos. Adelante. Porque eso sí queda perenne. Ahí está, bueno, sí, alcanzaste Juntos por la Tierra. Ahí está. Tienes 160 mil seguidores. Yo creo que, abriéndote otra cuenta, Roberto Manrique, y poniéndote en Instagram, seguirán, me verán. Ok. ¿Tú dices? Digo, ¿no? Sí, podría ser. De una vez. Es lo que no me gusta. Tiene una onda tan fea Twitter. Pero también sirve para todo, ¿no? Sí, ahorita me hizo falta, por ejemplo, en lo del incendio, me hizo falta poder tuitear. Sí, entiendo ese punto. Sí. Entiendo ese punto. Cumple su rol. Ese rol lo cumple muy bien. Vamos a ver la magia de Twitter. Tenemos algunos tweets. Dice, esto tuviste. ¿Alguien sabe cómo se reproducen los pitufos? No puedo seguir mi vida con normalidad exacta saber. Eso está bueno. Aquí es como ver a otra persona. Aquí como yo soy espectador de esto. O sea, tú eres tan ajeno, tan distante, tan lejano de mi vida, que seguramente no tengo nada que decir más que... A mí me gusta hacer tu hip. ¡Ah, mira! ¿Esto qué es? Yo hago malabares con fuego. Ese eres hippie, básicamente. Ajá, correcto. Ambientalista. Lo aprendí en montañita, sí. Esto te pone acento chileno y un semáforo y estás al otro lado. ¿Qué es lo que hagas? O sea, que trae fuego. ¡Fuego! Eric, tráeme mi mochila naranja, por favor. ¿Quieres que te sorprenda? Yo también puse malabares. ¿Sí? Con el sueldo hago malabares todos los meses. A ver, ¿dónde aprendiste esto? En mi última novela ecuatoriana mi personaje era pirómano y yo le propuse a la... Y se filmaba en montañita. Entonces, pirómano en montañita obviamente tiene que hacer malabares con fuego. Yo le propuse a la escritora subirle la música y bajar la luz. Bájale la luz, bájale la luz. ¿Cuál sería el lugar para hacerlo? Aquí, pues acá, acá. Dame más espacio para desplayarme. Dale, dale, dale. Es todo tuyo. Sigue nomás, por favor. Yo me voy con ustedes. Los malabares de Don Manrique. Vamos. Yo diría que más oscuro, ¿no? Eso, eso. Bájalo, bájalo, bájalo. Ya, se fue, se fue. Bien, bien, bien. Bueno, eso te abre idea, ¿no? ¡No! Yo no te... Yo no te pido porque de él hago carambola. Tú me dijiste que haces, así que... A ver, espera. Vamos a... Por lo menos con dos. Vamos ahí. Sí, sí, le hago. ¡Eso! Con dos de achucha mano. Esa no puedo hacer. Oye, y eso andas a cargar. Oye, eres el verídico hippie. Yo soy el verídico hippie. Te equivocaste. En otro año, vos eres el típico en la universidad que andabas de bar o malabares o el libro de Nietzsche memorizado a la página 28. Malabares. Para impresionar. Pero siempre llevas. O sea, para impresionar o por ejercicio. Este, siempre llevo ejercicio. Sí. Me uso más para ejercicio. Un poquito meditativo también. Es baile. Ahorita lo hice tranqui, ¿no? Sí, sí. No me he hecho. Tranqui, tranqui. Sí. A lo bestia. Bueno, esto causó boom en redes sociales. O sea, si es que el de los pitufos no causó boom, fue... A ver, vamos a ver la noticia. Fue esto, precisamente. Es una cosa muy importante, muy íntima, muy personal de la que nunca he hablado y ahora he sentido el impulso de hablar. Y es mi sexualidad. Muy profundo. Supongo que te lo resumo. A la raíz. Sí, a ver, a ver. Pues lo dejamos ser hasta donde. No, no, a ver. Me gustó. O sea, realmente estoy de acuerdo contigo. O sea, tu vida es tu vida. O sea, realmente al resto también ¿qué le importa? O sea, en cualquier aspecto de la vida. Pero, ¿por qué decides? O sea, llega el... Es justamente ese. Pero... Ajá. ¿Qué te hace a salir, como dicen? Ajá. Yo siempre pensé, algún día voy a hablar. ¿No? Algún día lo diré públicamente, digamos, ¿no? Que era lo único que me faltaba. Yo no me sentía viviendo en el clóset. ¿Cuál viviendo en el clóset? Mis amigos sabían, mis compañeros, mis colegas, mis jefes, los productores. Si me conocías un poquito, ¿poquito? Sabías. Yo tengo fans que se han literal quedado a dormir en mi casa, ¿no? Que lo saben, o sea, entonces, ¿no? La presidenta da un fan club con su esposo, viajó de New York, se queda, o sea, normal. Pero faltaba un espacio. Y era las redes y la prensa. Y yo siempre dije, algún día lo compartiré ahí. Y pensaba, ¿será cuando sienta que mi carrera está en un lugar tal que yo diga estoy suficientemente posicionado cuando? O cuando económicamente esté en un lugar tal en donde no importe lo que pase. como desde la estrategia y la planeación, ¿no? Desde que no esté en riesgo algo, ¿no? Y la parte que empiezo a contar ahí es que aquellos días yo estaba raro, 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 algo me pasaba, algo me pasaba. Y en la meditación de ese día voy muy profundo y me doy cuenta de que lo que me estaba pasando tenía que ver con falta aún en mi capacidad de amarme a mí mismo. Y yo, ve, qué loco, toda la terapia, toda la ayahuaca, y todo, mira, salgo a correr, es como mi otra meditación, y corriendo me doy cuenta, ah, y tiene que ver con esto, y tiene que ver con que hay esta pequeñísima partecita en donde yo escondo un lado mío. No lo hablo, no lo miento. Yo por eso, pero inconscientemente escondías, o sea, es difícil, digo, cuando comenzaste tu carrera, pero creíste que te podía, no sé, perjudicar o pensaste que te iba a pasar algo. Correcto, y por eso no lo había hablado hasta ese momento y lo escondía por omisión, nunca jamás fue un esconder de decir algo que no era verdad, de pretender tener una novia que no existía, no, siempre era que no existía ese tema no lo hablo, punto. Era mi única manera de simplemente mantenerlo en la sombra y aquel día cuando corrí me doy cuenta de que para amarme a mí mismo era importante que yo dé el paso de sacar ese tema de la sombra y darle luz, ¿no? Bueno, pero hablado de carrera y como eres, como ha sido también el momento que mencionas acerca de tu sexualidad, la gente también muy interesada en saber y con quién está y, o sea, porque obviamente también se interesa en tu vida, si se aliste a correr, si te gusta la pizza, también se interesa tu pareja, ahí estás justo con alguien. Sí, 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 fue lindo poder compartir mi familia, ¿no? De hecho, fue una de las cosas más lindas de ese proceso. Qué bonito. Bueno, y hablando de familia, tienes, tienes algún, un miembro muy especial de esa familia. Muy especial. nombre, nombre, edad, en años de humano y en años de perro. Mila, Mila. 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 Mi hija se llama Mila. No. Mira, ahí está. Mila. Mila. Qué belleza. ¿Sabes lo que significa, no? ¿Cómo? ¿Sabes lo que significa Mila? En ruso es amada por la gente y en lituano literalmente significa mi amor. Oh, ahí está tu amor. Tiene todo el sentido del mundo. Sí, Mila es mi primer perro en la vida, entera, y vino a enseñarme, pues como bien sabemos. ¿No tuviste perro de chiquito? Cuentan que tuve como hasta los, que hubo en mi casa perro como hasta los ocho años, pero luego nos pasamos a un apartamento, no me dejaron tener perro y yo creo que ahí desarrollé como una versión porque no pude tenerlo. Entonces como que desde esa edad yo dije, ah, no me gustan. Entonces dejaron de gustarme. Mila llegó a cambiar eso. Mila, yo era medio grinch de los perros y llegó a que me convierta en esa ridiculez que estás viendo en ese video. O sea, ajá. No, yo no sé de marcas de perros, pero ¿es a qué raza eso? Ella, pues ella es adoptada. O sea, es una buff runner. Sí. ¿Una qué? Es una raza que yo me inventé para también decirlo. Ah, yo me inventé esa raza. Sí. Salchiguel. Salchiguel, ya. Es rescatada en las calles de Bogotá y rescatada por mí, de hecho. Casi la atropellan. Fue toda una escena súper dramática y terminó en mis brazos. Oh, qué lindo. Ajá. Casi contra mi voluntad. El amor más puro. ¿Cómo? El amor más puro. Pero sin lugar a dudas. O sea, pero verás que hablamos de tu mamá, tu papá, tienes de sobrinos, pareja, perro. Sin lugar a dudas. Ah, ganas. Así. Bueno, otra de tus pasiones y hemos tenido, bueno, justamente hemos conversado con actores y esta es otra faceta porque es diferente el teatro, si bien es actuación, pero también es el teatro. ¿Cómo le vives al teatro? Ahí me sorprendieron, debo decir, esto es A la sombra del volcán, la obra que hice en Bogotá con un grupo de actores increíbles, increíbles, fue realmente un privilegio estar entre ellos. El teatro es mi gran pasión actoral, es lo que más disfruto hacer. Oye, ¿qué es lo que hace en este mundo justamente de redes, justamente de la inmediatez? Más bien es algo que perdura, pero de otra manera. ¿Esto dónde es? Eso es Miami, haciendo una comedia que se llama Confesiones del pene, que es la respuesta masculina a monólogos a la vagina. Es muy divertido, muy chabacano y lo disfruté un montón. ¿Y en géneros de, digamos, de actuación, ¿en el teatro qué te gusta más? Pues, disfruté un montón la comedia, pero yo creo que lo que mejor resume, lo que más me gusta hacer es mi última producción, que es la obra de teatro Puras Cosas Maravillosas, porque camina una delgada línea entre la comedia y un mensaje súper trascendental y transformador y profundo sobre salud mental y sobre abrazar la vida y sobre enfocarte en las cosas significativas que te dan alegrías y no solo en las carencias. Entonces, ese punto donde es entretenido y te ríes, pero al mismo tiempo te hago plantearte cosas que son, ¿no? Que te van a dejar algo cuando te vayas a tu casa es lo mejor para mí. Bueno. Esa es la creencia, Puras Cosas Maravillosas, justamente. Vamos a ver también tu otra faceta. A ver. El talento y la creatividad de Roberto lleguen al cine, la pantalla grande, al volver. Sí. Aquí en El Buscador. Hay que buscar para encontrar, hay que encontrar para seguir, hay que encontrar para seguir, hay que seguir para hablar. Y estamos aquí en El Buscador con Roberto Manrique. Realmente, es a lo bestia saber, bueno, tener esta oportunidad de conocer un poquito más a fondo a Talentos con Corazón. Y eso, digo, me encanta este programa porque a pesar de que estamos viendo algo entre comillas tan frío, tan público como las redes, estamos encontrando el shungo de los participantes. Así que, en verdad, Dios te pague por estar aquí. Gracias. Vamos a seguir con esto. Quiero hacerte un ping-pong. Vamos a ver una vuelta. Vamos a ver. Un ping-pong de preguntas porque nos interesa saber un poco más de ti. Las respuestas es tag, 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 así, tag. Que salga el inconsciente, digamos. Sí, sí, o sea que se haga así, ¿no? Siempre me ponen nervioso estos. Ya. ¿La mejor producción ecuatoria en la que trabajaste en tus inicios? Corazón Dominado. ¿Nombre de alguien que admires y que consideres un maestro o maestra? Mi hermano Gustavo. ¿Tu lugar favorito en Ecuador? Galápagos. ¿Tu comida ecuatoriana preferida? Tigrillo. ¿Tu mejor amigo famoso? Hombre. ¿O amiga? Amiga, Carmen. Carmen, así que, pero vos, ¿dónde conozco Carmen? Es mi amiga, pues, Carmen. pues, la Carmen. Ah, ya, la Carmen. Claro, sí, pero vos, vos, Carmen, yo le digo señora Villalobos. Tengo en siete fotos. Oye, ¿algo de lo que te hayas arrepentido en tu vida? Eh, seguro es de algo que no hice. Oye, ¿y te han invitado a participar en política? Formalmente, 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 Pero te han, por ahí te han propuesto algo. Tal vez algún mensaje. Pero no es pesado. Ni de chiste. No, no, por ahí. No. ¿Con qué actor o actriz te gustaría trabajar? Meryl Streep. ¿Algo que todavía no has hecho y que te gustaría hacer en la actuación? Más cine, en realidad. En realidad, me gustaría, yo estoy todavía verde con el lenguaje cinematográfico. Me gustaría hacer mucho más cine. Ya. Oye, ¿y a qué actor o actriz ecuatoriano o ecuatoriana le ves con mayor proyección internacional? Creo que Mafe Ceballos tiene una fuerza importante. Oye, ¿y con quién no volverías a trabajar? Repito, con cualquiera. Sí, no tienes lío. No tengo lío, sí. Incluso con la persona que se me vino a la mente que no voy a decir porque superamos las cosas. Ah, pero sí, puñetes no. No. Mejor. ¿Qué le falta a la producción dramática ecuatoriana para que surja? Dos cosas que se me vienen principalmente. Que realmente se crea en ella como para invertirle lo que hay que invertirle para que quede de calidad. Hay miedo, ¿verdad? Y un compromiso a la calidad, ¿no? Creo que esta cosa de es que eso es lo que le gusta a la gente ha sido un gran karma para la producción nuestra, ¿no? En donde damos lo que funciona y no a lo que puede crecer, que puede elevar, que puede aportar, que puede ser mejor que lo que hay, ¿no? Entonces, esa combinación de me sale barato y además, ¡ay! Esto es suficiente, esto pega, ¿cómo vamos a crecer ahí? O sea, como con eso estamos. ¿Y cuál es el premio más valioso que has recibido? Mi familia. Sin duda. ¿Y cómo fue la entrega de ese premio? ¿Cómo es ceremonia? ¿Quieres tener hijos? No. No. Ya con tu perrito estamos. Exacto. Bueno, vamos a ver ahora justamente esa... Hablaste de que te faltaría un poquito más cine. Mira, esta incursión en el cine. ¿Qué es esta producción? Uno de mis primeros cortometrajes hecho en Bogotá en la época en que estaba haciendo, me parece que Flor Salvaje. O sea, y ahí, según tú, ¿cuál es la diferencia? Ya hablamos de, digamos, tienes la televisión, tienes teatro, y el cine. ¿Cuál es la diferencia para ti? El lenguaje cinematográfico tiene sus variaciones en diferentes aspectos. Por un lado, es el tipo de historias que se cuentan, que tiende más a lo interior, tiene más al minimalismo, tiene más a que las cosas son menos explícitas, por decirlo de alguna manera. Bueno, ¿esta película ¿cuál es? Ay, mi bebé. Esta es Translúcido. Translúcido, película que produje en el 2015, es mi bebé. Fui productor, coescritor, productor ejecutivo, inversionista. Sí, 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 dame pasando literal. ¿Y aquí, cómo hiciste, hiciste todo, la parte más difícil? Fue pucha, es que fueron meses y meses y meses de darlo todo, todo, en todas las formas posibles. Para empezar, en una película de micro presupuesto filmada en Nueva York, ya, a nivel actoral fue muy desafiante, fueron 11 días viviendo en un apartamento, viviendo la vida del personaje, ¿no? La producción se iba y yo quedaba en ese apartamento donde se filmaba la película. Es una película sobre suicidio, eutanasia, cáncer, entonces, durante esos 11 días yo solo consumí ese contenido. Para cuando terminé, yo me enfermé, me dolía la espalda, me salió una cosa en la piel, todo se fue muy rápido, pero sí fue una experiencia actoral donde entendí esas historias locas de el fulano se volvió loco, Heath Ledger se murió haciendo el guasón, como que salvando las distancias, como que, ¿cómo esto se puede salir de las manos? Oye, ahí recibió un premio. Sí, ese fue, ese fue en Nueva York, ah, mira, el Ecuadorian Film Festival de New York, ajá, ganamos a, mejor película, si no me equivoco, creo, con Julia y Luis Dreyfus. Sí, total. La promoción hiciste un aván con tus, si, sí, 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 lo dimos todo, entonces, para promocionar que la gente vaya a las salas de cine en el país, hicimos, eso tenía un nombre, le pusimos un nombre, como el, no sé, de la carretera traslúcido, y nos montamos en una van y fuimos a recorrer el país, a mostrarlo, a hacer firmas de autógrafos. Bueno, mira, aquí, aquí te meten todo, ahí está un personaje bíblico, Santiago Apóstol. Sí, yo verás, y a puñetes, oye, bien, bien. Me encantan las escenas de acción y toda la lucha escénica, y se me da, además. Sí, ¿y esto dónde fue? Eso fue en Almería, España. Galo Bestia. Ajá. Y esto es Skinny Dipping, ¿eso es? Esa es una película que hice el 2020, en enero, en Los Ángeles, una comedia. Ya, qué linda. Ajá. ¿Te gustaría llegar a Hollywood? A ver, sí, no me molestaría, no diría que no, pero no tengo el sueño. No, o sea, no es tu objetivo. No, nunca he vibrado con esa idea. Este, este cambio es One Zone. Este es el mayor desafío actoral que he hecho en mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué es el más? Es un cortometraje de 16 minutos, en un plano secuencia. Eso quiere decir que no hay cortes, ¿no? Se filma de corrido los 16 minutos y ya, lo que quedó, quedó, ¿no? Solo dos actores, en una silla, uno frente al otro, trae al cual estamos tú y yo. De hecho, la actriz es Estera Cebo de La Casa de Papel, para los que la vieron es Estocolmo, en La Casa de Papel, solo que ya no sale en el tráiler. y el camino, la curva emocional desde donde empiezo, que es esa seguridad con la que ves el personaje ahí, a donde termina, es el polo más radicalmente distinto que te puedes imaginar. ¿Cuántos minutos dijiste? 16 minutos. Llorando al final y todos los, pequeño spoiler, ¿no? Rodeado de un equipo español que tiene una expectativa de tono actoral específica, ¿no? Es lo más desafiante. A lo bestia, a lo bestia. Y de ahí, del cine, ¿pasamos al TikTok? ¿Cómo no puede ser de otra manera? Obvio. El desafío más grande de tu carrera. Literalmente. Por eso. Qué barbaridad esa vaina. ¿Le haces al TikTok? No, es, es, es un, ha sido muy duro. O sea, pero no te va mal, o sea, tienes buenos números, mira ahí, buenas vistas, bueno, es un millón, ¿cuántos seguidores? ¿Cuántos seguidores? Tienes un millón de seguidores, o sea, sí. Sí, 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 empecé en el 2020. ¿Ese mostacho es filtro o estás ahí en tu época de Walter White? Mi último personaje que hizo en Colombia tenía mostacho. ya. A ver, vamos a ver un TikTok. ¿Cuál, cuál, alguno? Cálmate, llegar al cuarto piso no es tan grave. Sí, es verdad que ya no vemos las letras de cerca, pero vemos a los pendejos de lejos. Sabiduría popular. ¡Hijo de judía! Sí, le das no molestir. Sí, o sea, pero años de actuación para hacer, para que me salga bien un TikTok. Sí, no, no es que me salga mal, mi único problema es que no lo disfruto, no me engancho, no, y TikTok es continuidad. Sí. El algoritmo premia que publiques muy seguido. Ay, no, ¿este cuál es? Ah, no, este está bien. Ok. Entonces, ya te asustas, pero si publicaste vos. Sí, pero a veces te das cuenta de que publicas cosas que no funcionan. Por ejemplo, en esa tanda, me acuerdo que publiqué uno que era como con una boinita, ¿no? Un look súper chévere, pero tenía una boinita y ni sé qué, y cuando ponen los comentarios, todos eran como que parece mi abuelito. Y yo me digo, es verdad. O sea, me veía un señor mayor, pero total. Oye, pero ahí, no, ahí no te sientes el señor mayor, porque también hay un montón de señoras que bailan, pero, ¿eres bueno para el baile? Sí. Sí, ¿te gusta bailar? Sí, sí, sí. Ya nos hablaste de tu obra, que va a venir, tenemos que, tiene que venir a Ecuador, proyectos futuros. Pues, vengo de grabar mi nueva producción audiovisual, que es La Venganza de Analia 2, mi primera producción después de Sin Seno Si hay Paraíso, así que es importante para mí. Segundo trimestre del año se estrena eso. Juntos por la Tierra, mi proyecto ambiental entra en una nueva etapa, entonces voy a estar compartiéndoles nuevas vías para que podamos tener mayor impacto juntos, eso, pues, también tiene mucho significado y ahí sí, todo el apoyo que puedas, o sea, like, comentario, que guarden toda esa vaina que parece, ahorita empezamos este programa contigo bromeando, diciendo que tú habías reposteado el video del incendio como si fuera gran cosa o más bien como si no fuera gran cosa y lo es, ¿sí? O sea, de verdad, ser activista digital es algo que existe, entonces, los invito a apoyar de esa manera también los temas ambientales. Y hasta ahí sé, estoy en un momento muy particular porque no tengo ni casa, no estoy nómada, cerré mi casa. Una casa para Manrique. No tener casa hay un poquito más de libertad, ¿no? ¿Cómo? Tener libertad, digo, no tener casa. Sí, también da vértigo y también da ansiedad, no lo voy a mentir, y mientras pasan los años, un poquito se va evaporando ese espíritu tan joven y aventurero, ¿no? Y ahorita como que otra vez, te quiero en mi baño. va, toca de nuevo, hagámosle pues, yo sí puedo, todavía puedo. Ay, sí puede, sí puede. Oye, y viendo esta radiografía, ¿te ha gustado esta disección cibernética de Roberto Manrique? Me ha gustado. Bueno, y hablando de gustar, vamos a la última pregunta que esto hacemos a todos nuestros invitados. A ver. Tenemos ahí, después de la búsqueda en Google a Roberto Manrique, y decimos, ¿qué ves cuando te ves? Veo, eh, uf, perdónenme si me cuesta, pero me pongo trascendental también y veo un camino de aventuras, veo una vida privilegiada de experiencias realmente significativas y relaciones profundas y transformadoras que han costado y cuyo valor radica justamente en que han implicado un esfuerzo, en que han implicado el caminar por lugares que no necesariamente han sido los más fáciles y que han requerido determinación y tantas habilidades maravillosas que he aprendido de mis padres. ¡Lindazo, pana! Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Te has sentido bien? Muy bien. ¿Está bien? ¡Fantástico! Esa siempre es la idea aquí del buscador y con ustedes para decirles muchísimas gracias. Saben que el colmo del buscador es que se lo pierdan, por eso tienen que hacernos del gasto. Gracias por ese gasto y gracias a ti, en verdad, tienes un corazón enorme aparte de tu talento y de eso nos beneficiamos todos. Así que Dios te pague y te dé el doble. Y con ustedes, muchísimas gracias. ¡Hasta luego! Que les preste. ¡Gracias! Sí, gracias.